Hola, estamos de regreso con nuestro programa especial de Vío Mejor en el día nuestro del médico ecuatoriano. Y el día, bueno, vamos a seguir desarrollando ciertos temas de interés para todos ustedes. Y aquí tengo la presencia de destacadísimos colegas nuestros, participantes, pues obviamente conductores de este mismo segmento, que son el doctor Jessy León. Bienvenido, Jessy. Muchas gracias, Linda. Astrid. Gracias. Mucho gusto en tenerte aquí. Jessica, qué lindo estar todos juntos aquí, celebrando nuestro día del médico ecuatoriano. Y bueno, en este blog que quiero tratar con ustedes, mis estimados colegas y amigos, es qué podemos hacer nosotros los médicos, actualmente, aplicando todos los conocimientos que tenemos en beneficio de nuestros pacientes, obviamente, para prevención de las enfermedades. Pero antes de eso, vamos a contestar, mis queridos amigos y colegas, una pregunta que tenemos al aire. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Felicitaciones por tu programa. Muchas. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Es para ustedes, dedicado a ustedes. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud va más o menos como por la prevención. Yo he escuchado, muchas personas dicen, que tomar en la mañana un zumo de limón o un limoncito como que caliente con agua es bueno para la salud. Pero particularmente le puedo decir que eso a veces me ha causado un poco de ativez por probar ese tip, más o menos. Y también quería preguntarle si realmente el jengibre es una, es algo que se puede usar en las sopitas para darle a los niños, porque sé que también es bueno para la salud, ¿no? Pero que ustedes nos expliquen, puede ser que realmente es lo que tiene el jengibre y el limón para eso. Perfecto. Encantadísima. Les vamos a contestar esas dos inquietudes que usted tiene. Jessica, ¿me puedes ayudar con una de las inquietudes de nuestra amiga? Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, realmente hay muchos beneficios que tiene el limón. Realmente se lo ha explotado como un antioxidante, con una pequeña acción antiinflamatoria también. Sin embargo, científicamente no está confirmado de que eso dé un resultado. Hay algunos que lo asocian, por ejemplo, en las vías respiratorias, mezclándolo con miel de abeja para tratar de una acción antiinflamatoria. Si bien es cierto, la miel de abeja bloquea un poco la acidez propia del limón con unas gotitas de limón, podría tener una acción antiinflamatoria hasta de la misma miel de abeja propiamente dicha. Sin embargo, como usted bien lo mencionaba, nuestra querida amiga, el limón como tal, al ser ácido, va a producir mayor aumento en la producción de la acidez a nivel de su estómago y tener una sensación, sobre todo si es en ayunas, tener esa sensación de molestia que inclusive le puede generar dispepsia, es decir, distensión abdominal, gases o sensación de malestar estomacal. Así que yo no me basaría tanto en estas, en estos cuestionamientos de bueno, si lo uso o no lo uso, yo primero acudiría a mi médico que me trataría con la medicación oportuna de acuerdo a la enfermedad que tengo, de acuerdo a la patología que le haya diagnosticado y si fuera un recurso extra como asociado junto con un tratamiento, dependiendo si no tengo una gastritis o un proceso de hiperacidez, lo usaría. Por ejemplo, he visto algunos beneficios en cuanto a opacar esa acidez con la miel de abeja para las molestias, sobre todo respiratorias altas, tipo faringe, tipo laringe, como para ayudarle, pero en poca cantidad, unas pequeñas gotitas y mayor cantidad de miel de abeja. Sin embargo, insisto, no está comprobado científicamente que eso ocurra. Es verdad y lo que tú dices es totalmente cierto, aunque haya personas que sí nos ha hecho bien. Te digo sinceramente, en mi caso particular, les comento, yo tuve una úlcera, lo dije hace un rato acá en el programa. A mí sí me hizo bien tomar el limón en ayunas, pero el zumo de limón, como se dice vulgarmente, un dedito de limón, ¿sí? En ayunas me lo tomaba eso cuando se ha demostrado que cuando ingresa a nuestro organismo, en vez de ser ácido, se vuelve alcalino y eso te ayuda a la cicatrización de las úlceras. Por lo menos en mi caso me fue estupendamente bien. Yo quisiera contar algo, al menos a nivel dentario, todo lo que es acidez a nivel limón, pues obviamente no es tan pro. Tan beneficioso. Exactamente. Podemos provocar algún tipo de erosión dentaria en un exceso, entonces, más la miel también que es otro elemento. Estos remedios, por así decirlo, caseros, tienen sus pros y tienen sus contras, igual que los remedios farmacológicos. Para unas personas está bien, pero para otras no. Hay contraindicaciones. Entonces, tenemos que ir viendo, tenemos que ir, pues, checando. Cada persona es un mundo. Jessy, ¿tú qué crees acerca del...? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por darme el honor y el placer. Bendito entre las mujeres. Bendito entre las mujeres. Un abrazo para toda esa linda teleaudiencia, radioaudiencia, radioescuchas y ciberescuchantes, pues obviamente hoy en día estamos a nivel mundial gracias a la tecnología. Yo les voy a contar algo. Lo que ustedes han dicho para mí es crucial. O sea, yo no voy a rebatir. Pero hace muchos años yo estudio algo de medicina oriental y estas cosas, aparte de lo que yo estudié acá, medicina occidental. Y hay en los libros hindúes, en la Ayurveda, que ustedes conocen la medicina ayurvédica, le voy a dar un tip para las chicas que nos están siguiendo. ¿Cuál es la cámara? La de acá. Si usted quiere dejar de ganar peso y quiere perder peso, uno, dos, y si quieres quemar la incómoda celulitis, te voy a dar la siguiente fórmula. Un litro de agua, el jugo o el zumo, como ha dicho Gilda, de uno o máximo dos, tres limones, una cucharada grande al ras de bicarbonato y una media cucharadita de sal, sal de mesa, sal común. Le agregas una cucharada o dos o tres, dependiendo de qué tan te gusta el dulce, de miel de abeja. Esto lo vas a combinar y lo vas a tomar durante todo el día. Esto nos ayuda. Ustedes saben que el cuerpo humano necesita tomar agua, preferentemente alcalina, y obviamente evita, como has dicho, el tema antioxidante. Esto calla, Jessica. Y segundo, al regresar mayor cantidad de sales, ayuda a mejorar la homeostasis y te elimina, créanme chicas, el tema de celulitis, de la mala circulación. Sobre todo los muchachos se nos acumulan aquí estas llantitas cerveceras, bueno, yo no veo, pero los muchachos que beben sí, y las chicas esas agarradas del amor, esas asas del amor, o de repente entre las piernas, entre las caderas, las nalgas, que a nadie le gusta. Obviamente ahorita estamos en temporada playera. Tenemos una llamada. Sí, 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 vamos a contestarla, pero estaba yo escuchándote todos. Verán que es una receta que tiene miles de años y realmente ha ido muy bien. Y ha funcionado. Ya ha funcionado. Vamos a contestar otra llamada que tenemos. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Hola, buenos días. Soy Andrea, estoy llamando del suburbio de Guayaquil. ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto tenerla entre nosotros. Cuéntenos cuál es su inquietud. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un aporte muy importante hacia la ciudadanía. Gracias, muy amable. Porque muy aparte de recetarnos, siempre nos dan el tips, el consejito. Así es. Que añade mucho más a nuestras vidas. Esa es nuestra misión y estamos gustosos de hacerlo. Díganos, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo le ayudamos? Ya, tengo dos inquietudes. La primera es, por ejemplo, a un niño, a un niño menor, cuando a veces la fiebre, las madres lo primero que hacen es ponerle el pañito de agua. ¿Qué diferencia tiene ponerle el pañito de agua fría, pero agua hervida, pero fría, al agua de la llave? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para bajar la fiebre? Pero en otros casos no he visto, no he visto la diferencia. ¿En qué casos usa esos pañitos? No le entendí. Por ejemplo, a mi hijo, este, a mi hijo, muchas veces con la fiebre, yo le pongo pañitos de agua fría, pero agua hervida, pero que sea fría. Y muchas otras personas le ponen agua así nomás de la llave, y cuando yo le pongo agua de la llave, no le pasa absolutamente nada. Que cambie de llave. Cuando le pongo agua hervida fría, 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 fría. Ok, está bien. Jessica, ¿tú qué tienes experiencia acerca de esto? Con mis niños, con mis niños, porque eres una madre joven. Pero es una madre exigna, aquí sí. Realmente, he consultado a algunos pediatras, no es mi especialidad, mi especialidad realmente es nutrición. Sin embargo, en la especialidad de pediatría, he consultado en muchas ocasiones este tema, lo he tenido como mamá, de si es preferible agua fría o agua al ambiente. Y realmente, los consejos pediátricos es agua al ambiente. Realmente, no necesito ponerle agua fría, si bien es cierto, tal vez usted ha visto una mejora muy pronto al bajarle la temperatura, pero puede ocasionarle también un shock al bebé, ¿verdad? O al niño, porque le está poniendo algo frío y en contraste con la temperatura alta del bebé. El choque térmico feo. Puede tener su escalofrío, puede tener inclusive una complicación. Es preferible utilizar temperatura al medio ambiente. Si lo hace de la llave o lo hace agua hervida, que sería, pues, un extra. Y yo te diría, más que pañitos, de pronto es bañar al niño para bajar de la piel. Eso sería lo espectacular. Eso es lo más indicado. Yo, al menos, cuando tenía a mi hijo pequeño, yo hacía eso, lo bañaba. ¿Sí? Con agua al ambiente. Igual que hacíamos cuando estábamos en las guardias. Venían los niños que parecían carbones encendidos y entonces... Inmediatamente los bañábamos. Lo que pasa es que la escuela de nuestros abuelos, pues, obviamente, decían que no era bañarse, sino restregarse con paños. Con pañitos, sí. Pasarse el pañito. Vamos a ver, queridos amigos, un video que tenemos preparados el día de hoy acerca de la medicina actualmente. Por reducción, ayúdanos con el video, por favor. La medicina en la actualidad. La medicina siempre ha estado presente y poco a poco ha evolucionado. La medicina comenzó siendo practicada solamente por hombres hasta 1795, en la que James Barry, una mujer irlandesa, se disfrazó de hombre para poder estudiar y ejercer esta profesión. Por otro lado, en el Ecuador, la primera doctora fue la lojana, Matilde Hidalgo, en 1921. En la actualidad existen varias mujeres médicos en el Ecuador, y una cifra grande en total de doctores, tanto de sexo femenino como masculino, llegan a aproximado de 29,374 doctores, según datos del INEC. También la medicina ha avanzado tanto en lo científico como en lo tecnológico. Existen tratamientos que se puedan realizar gracias a los avances medicinales. Las impresiones de huesos en impresoras 3D, la nueva utilización de las células madre y otras cosas más. La medicina seguirá avanzando y evolucionando para que cada persona viva mejor. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, amigos televidentes. Astrid, nos tienes una primicia. Claro que sí, bueno, les quiero agradecer a todos nuestros radios escuchas a través del 1190 AM en nuestro dial. Y bueno, nos despedimos de ustedes, pero conseguimos con nuestra sintonía a nivel televisiva, pero con ustedes hasta una próxima ocasión. Gracias por sintonizarnos a través de la radio. Sí, buenísimo, buenísimo. Ok, perfecto. Jessy, tu receta ha causado furor, así que vas a tener que repetirla. Por favor. Bueno, claro que sí. Buen papel y lápiz, amigos televidentes, sobre todo las chicas como yo, que estamos interesadísimas en esa receta. Diga, doctor León, por favor. La receta no es mía, es una receta que está en los libros de medicina ayurvédica de la India, tiene varios miles de años, y más o menos para la gente de hoy en día se hace así. Un litro de agua, agua al ambiente, le pones una cucharada al ras de bicarbonato, le pones media cucharadita de las pequeñitas de sal, sal común, le agregas el jugo o el extracto del limón de uno, dos, máximo tres limones, le agregas una, dos o tres cucharadas de miel de abeja, lo mezclas y lo vas tomando durante todo el día. Yo usualmente le recomiendo a las chicas que se van a operar o que se han operado o se han hecho una lipo, lo que sea, sabes que tómate esto unos dos vasitos o tres vasitos al despertarte por la mañana, a la media mañana, en la tarde, en la media tarde y en la noche. O sea, consume eso todo el día. Hay gente que me dice, Jessy, ¿y qué tal si de repente me faltan minerales? No te estreses, le digo, no tienes agua, consigue agua mineral preferentemente sin gas, porque el agua mineral te aporta sodio, potasio, calcio y tú sabes que tenemos agua y por dentro tenemos electrolitos. Entonces yo le digo, si puedes, gástate un poquito más y te compras una botella de agua mineral, le sacas el gas, y en vez de que sea agua natural, cero kilómetros la pones agua mineral. Pero tenemos ahora en los comisarios agua mineral sin gas. En los lugares de expendio, de víveres, de abarrotes, tienes obviamente agua mineral, yo pondría mejor aún agua mineral sin gas, una cucharadita de las pequeñitas, media cucharadita de sal, sal común, una cucharada al tope, al ras de bicarbonato, el jugo de uno o dos o tres limones y una cucharada, dos, tres máximos de miel de abeja. Con esto, chicas, si ustedes lo hacen por tres meses seguidos, Realmente tú ves como empiezas a quemar grasa, te aceleras, duermes mejor, el cutis se recupera, las uñas, muchachas, el cabello mejora y sobre todo esas incómodas llantitas de celulitis, esa piel de naranja se va. Ok, gracias Jessy por tus consejos. Tenemos una llamada, amigos televidentes, y vamos a contestarla en este momento. Hola, buenos días, ¿de dónde nos llama? Hola. Buenos días, estoy en la ciudad de Río Bamba. Ay, qué lindo Río Bamba, dígame, ¿en qué la podemos ayudar? Primeramente saludándoles por el día del, primeramente saludándoles por el día del médico ecuatoriano. Muchas gracias. Sí. Mi pregunta es, sabe que tengo 28 años, pero tenía mucha sed y me iba a cada ratito al baño, entonces me hice unos análisis y me dijeron que tengo diabetes, pero me mandaron a inyectarme la insulina dos veces al día, si está correcto, en la edad que yo tengo. Ok, perfecto, vamos a contestar su inquietud en este momento. La señora que nos acaba de llamar era una señora joven. Es una niña. Es una bebé. Así es, de tal forma que si el médico, creo yo, corríjanme si estoy equivocada, ya le ha recetado insulina, es porque debe haber hecho todas las pruebas. Muy seguramente la requiere. Y que exactamente, y esa es la razón por la que la necesita. Nosotros sabemos, Jesse, y tú me imagino, ¿cuáles son los principales síntomas en la diabetes de un paciente? Bueno, tenemos tres cosas primordiales que se llaman polidipsia, que es mucha sed. Así es. Polifagia, te da mucho apetito. Y poliuria, tienes muchas ganas de ir al baño. Es lo que ella tiene. Si usted tiene estas tres cosas, de seguro, debe estar atenta. Y si usted nos está sintonizando el día de hoy, 21 de febrero del 2017, hasta que acabe la hora cero, estamos recordando el natalicio, que fue hace muchos años, el 21 de febrero del 1747, de Francisco Javier, de Santa Cruz y Espejo. Espejo, nuestro patrono. Nuestro patrono, por así decirlo, un famoso médico, escritor, politólogo, científico, abogado, periodista. Bueno, un hombre muy dotado y una mente prodigiosa para su época. Y si usted tiene ese antecedente, pues vaya al médico. No se automedique, no crean esas curaciones milagrosas. Tiene que ir al médico, al centro de salud más temprano para que la revisen. Tiene que ir al médico, al centro de salud más temprano para que la revisen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!